Seis de la mañana en punto, a esta hora trasladamos nuestra señal al Panteón Nacional con nuestra reportera Daniela Rangel. Buen día, Daniela. Iniciamos esta transmisión desde el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador a propósito de la izada de la bandera nacional con motivo al centésimo, nonagésimo, primer aniversario de la muerte del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Un día emblemático y emotivo para todas las venezolanas y venezolanos. De inmediato, escuchamos. Señoras y señores, muy buenos días. En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, les damos la pascolia y bienvenida a la ceremonia izada de la bandera nacional con motivo de conmemorarse el centésimo, nonagésimo, primer aniversario de la muerte del Libertador y padre de la patria, Simón Bolívar. Desplazamiento de las autoridades hasta el, hasta del bosque de banderas del Foro Libertador. Bolívar, consciente en su delicado estado de salud, se confesó con el obispo de Santa Marta, Colombia, Monseñor José María Esteves, y recibió la extrema unión de manos del padre, Hermenegildo Barranco, párroco de la población de Batamoco, la más cercana a San Pedro y procedió a dictar el día 10 de diciembre a su sobrino Fernando Bolívar. Su testamento y su último proclamador exigió que su muerte por lo menos permitiera la consolidación de la unión. A los 47 años de edad, a la 1 y 3 minutos de la tarde del alcitado, día 17, Reverendo informó al mundo a través de su reporte médico, número 33, el fallecimiento del Libertador, Simón Bolívar. Y seguidamente, se dio inicio al protocolo médico para determinar la causa de su muerte, la realización de una autopsia, su traslado y su posterior embalsamiento para realizar la exposición de los arrestos portales en Capilla Ardiente. ¡Más! ¡Más! Quizaba de la bandera nacional por el ciudadano almirante en jefe, Revigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del poder popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano Elvis Amoroso, presidente del Poder Moral Republicano y Contralor General de la República. La ciudadana Yelice Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación. El ciudadano Juan Carlos Dubolay Pérez, segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Comando Estratégico Operacional. La ciudadana Alana Zuluaga Ruiz, vice ministra de Política Interior y Seguridad Jurídica. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Interpretado por la Banda Marcial de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Dirigida por el sargento ayudante Edis Silva. Con vista a la bandera nacional, atención presente en... ¡Ar! ¡Gracias! 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 Es importante recordar un día como hoy, 17 de diciembre, pero de 1830, pasó a la inmortalidad el libertador de nuestra América, Simón Bolívar. A los 47 años de edad, fallece en la quinta de San Pedro Alejandrino, en la ciudad de Santa Marta, Colombia, a las 1 y 3 minutos de la tarde. ...de las autoridades hasta la puerta principal del Panteón Nacional. Los restos del libertador reposaron en la Catedral de Caracasés el 24 de diciembre de 1842, hasta el 28 de octubre de 1876. ...que fueron trasladados al Panteón Nacional y luego, por disposición del presidente Hugo Rafael Chávez Fría, se construyó el mausoleo del libertador, contigo al Panteón Nacional, donde reforzan actualmente los restos del Padre de la Patria desde el año 2013. ¡Gracias! 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 del Ministerio del Poder Popular para la Educación dirigido por el profesor Flaminio Hernández Dolosa. ¡Simón! ¡Simón! ¿Y dónde se metió usted, mi niño Simón? ¡Matea! ¡Usted me pone a saltar! ¿Viste, Matea? Me pones triste. ¡No diga eso, mi niño! ¡Acérquese! ¡Matea no quiere consentir! ¡Matea, cuéntame algo! ¿Qué cuento que usted escucha? ¡No sé! Sobre las montañas, el mar, arañas. ¡Eso es arañas! ¿De verdad que usted escucha un cuento de arañas? ¡Sí! ¡Que sepan trepar a los hombros! ¡Como esa! ¡Ay, ay, ay! ¡Usted me pone a saltar! ¡Te voy a llevar a un dipólita que lo mandó a llamar! ¡No! ¡Tendrás que correr mucho! ¡No me agarras! ¡No! ¡Hipólita, Hipólita! ¡Aquí está Simón! ¡Ya está bueno! ¡Ya está bueno, pues, Matea! ¡Vaya a ver los animales! ¡Hipólita, no quiero que mi hermana María Antonia me lleve para la casa de mi tío! ¿Quién le dijo usted que lo van a llevar a un dipólita? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! 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 ¡Maestro! Desde esta colina se pierde la mirada más allá de los mares. Este hermoso lugar se conoce como el Monte Sacro. Podemos imaginar nuestro continente más allá del horizonte. Quiero que escuchen lo que ronden mis pensamientos. Te escucho con especial atención, Simón. Maestro Simón Rodríguez, juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres Juro por ellos, juro por mi honor, juro por mi patria Que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma Hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español Acabas de abrir un compromiso de retorno inmediato a la patria Maestro, bajemos de esta colina, quiero adelantar mis asuntos para regresar al continente americano Si Simón, hay que bajar Ya Simón creció y sospecho que con este juramento acaba de comprometer su espíritu No, no, no Matea, Urdaneta, es la lealtad, Oliari, la amistad, sí, ellos están, estoy delirando en agonía, Manuelita, Manuelita, mis últimos votos son por la felicidad de la patria, si mi muerte contribuye a que se hacen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. No fue posible, Bolívar, pero allí estás multiplicado, estamos en el año bicentenario, de la batalla que consolidó tu empuje hacia la patria grande, hoy ejército y pueblo es un solo soldado para cualquier batalla, en la academia militar lo vi clarito, allí está el nido de las águilas, la cuna de la revolución, era instructor, me encantaba dar clases, a veces no podía ni dormir, preparando mis cursos, ¿sabes algo, Bolívar? no lo digo yo, hay fundadas y respetadas opiniones, que sin temor a errar, podría decirse que tu vida entera fue la de un educador, un logro con los bravos que tuvo la honra de mandar, el ejército más grande y hermoso, que hizo armas en Carabobo, podemos marcharnos tranquilos libertador, pero eso sí, con el ojo pelado, sí Hugo Chávez, vamos, en el corazón del pueblo seremos invencibles y vigilantes desde la eternidad. Palabras del ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo, vicepresidente sectorial, para la seguridad ciudadana y la paz, y ministro del poder popular, para relaciones interiores, justicia y paz. ¡Atención! ¡Cur! Muy buenos días, pueblo de Venezuela, presidente del poder moral republicano, contralor general de la república, el bisamoroso Hidrobo, ciudadana ministra del poder popular para educación y el ITSE Santaella, segundo comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mayor general Dubolay Peroso. Hermanos, compañeros, compatriotas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presentes todos, máximas autoridades, compañeros cadetes, oficiales, todos. ¡Aquí crees! ¡Aquí crees! ¡Chum! Y tu doctrina retumba, como cuando dijese, cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla. El general en jefe Simón Bolívar, el libertador, quien para su tiempo pudo haber sido considerado como un pensador humanista, también inauguró con su acción y con su prédica un nuevo tiempo, derrumbando también un gran imperio mundial, como lo fue el imperio español en América. Y a partir de allí, se abrió paso por sí mismo en la historia, el bolivarianismo. Como doctrina política de trascendencia indiscutible. Otro tanto podría decirse en pleno siglo XX de Gandhi, el pacifista indio, y su doctrina de la no violencia, que terminó arrebatándole la joya más preciada a la corona británica, al lograr la independencia política de la India. Más recientemente, Hugo Chávez, nuestro comandante supremo, quien con su prédica política abogó por la aparición de un mundo multicéntrico y pluripular, predica que hizo tambalear la hegemonía única ejercida sobre casi todo el planeta por el imperialismo estadounidense, que para el momento cuando se derrumbó la Unión Soviética en 1991, pretendió proyectarse como el dueño y señor de todo el planeta. Pero que en la actualidad amuestra sin equívocas, de que su inmenso poder ya no es tal. Ante las arremetidas del imperio, los patriotas nos mantenemos en la lucha, resistiendo, avanzando con dignidad. La prédica del presidente Chávez contribuyó en mucho a crear un mundo nuevo, que apenas está emergiendo, y ahora en los albores del siglo XXI, cuando han ido apareciendo en el escenario de la geopolítica mundial, otros polos de poder, como la Federación de Rusia, China, la India, Irán, están contribuyendo a forjar un nuevo equilibrio en las relaciones internacionales. El mal siempre acecha. Como lo advirtiera oportunamente San Pablo, y de una manera torpe, el demonio actúa sin cesar contra aquellas vidas portentosas de quienes están llamados a convertirse en faros de luz infinita y guías eternos de la humanidad, sin percatarse en la ceguera de su maldad, que con su accionar sólo logran la proyección más intensa de la luz de la justicia en medio de las tinieblas más pavorosas de la ignominia. Del mismo modo, aludía el libertador en su discurso ante el Congreso de Angostura para el 15 de febrero de 1819, sacrificado el pueblo americano con el triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Pero en la referencia a la maldad del Imperio Español, ya cuatro años antes, en la Carta de Jamaica, en 1813, aseguró el libertador que todos los imparciales han hecho justicia al celo, verdad y virtudes de aquel amigo de la humanidad, refiriéndose a Bartolomé de las Casas, que con tanto fervor y firmeza denunció ante su gobierno y contemporáneos los actos más horrorosos de un frenesí sanguinario de los déspotas que obraban a nombre de la corona. A ciertos hombres se les puede eliminar físicamente, como lo hicieron los judíos y los romanos con Jesús en Nazaret, como lo hicieron o lo intentaron hacer en reiteradas oportunidades con el libertador, sus más enconados enemigos, como lo hicieron los asesinos de Gandhi, o como también pudieron hacerlo contra nuestro Comandante Supremo. Pero no se dan cuenta que con ese accionar lo que logran es darle más vida a quienes pretenden hacer desaparecer de la faz de la tierra. Porque las ideas derivadas del pensamiento y la acción de esos seres de luz, como Cristo y el cristianismo, como Bolívar y el bolivarianismo, Gandhi y la no violencia, o Hugo Chávez y el chavismo, lo que hacen es incrustarse mucho más en el imaginario colectivo para no salir de ahí jamás. Los grandes hombres pueden ser eliminados de la faz de la tierra, pero no las ideas. Esas ideas surgidas de sus mentes prodigiosas son inmortales. Por tanto, esos autores se hacen inmortales, razón por la cual solo cambian de paisaje cuando se llega la hora en los que el maligno los ataca. Lo que ellos son y lo que ellos representan es indestructible e inmortal. Nadie pudo destruir el cristianismo pese a la inmensa cantidad de cristianos que pudieron, que fueron echados en las arenas de los circos romanos para ser devorados por las fieras, sin contar los que eran convertidos en teas humanas para que las llamas de sus cuerpos ardiendo sirvieran de antorchas en las avenidas por donde se desplazaban los emperadores decadentes. Nadie pudo destruir el bolivarianismo, ni podrá, pese al manto de silencio que lo pretendió cubrir por más de 150 años. Nadie ha podido destruir el ideal de la no violencia de Gandhi como una de las máximas aspiraciones humanas de todos los tiempos. Así como tampoco nadie ha podido destruir el chavismo como ideal de justicia social y política de los pueblos oprimidos del mundo. El pensamiento de Bolívar y de Chávez está vivo y garantizado con la dirección de nuestro comandante en jefe presidente Nicolás Maduro Moro. Por tanto, hay que decir que el libertador Bolívar no murió el 17 de diciembre de 1830. A partir de ese momento lo que hizo fue entrar con toda su carga histórica en el tiempo infinito para sentarse allí definitivamente. y así lo reconoce la humanidad entera donde quiera que se pronuncie su nombre en cualquier parte del universo mundo está de cuerpo presente su imbatible arsenal ideológico. El bolivarianismo está presente y vigente hoy más que nunca pues donde quiera que haya un mundo por libertad allí estará presente Simón Bolívar el libertador libertador de los pueblos oprimidos y alfarero de la república. Luce evidente que el padre libertador estaba absolutamente conteste con los lineamentos ilegítimamente doctrinarios de Monroe para diciembre de 1823 en donde se expresa el expansionismo de esa nación. En vista de esto Bolívar también consideraba las posturas de Tomás Jefferson quien expresaba la necesidad de Estados Unidos de hacer posesiones en el Caribe en especial sobre Cuba pero del mismo John Adams secretario de Estado como relator original del discurso de Monroe propulsa la necesidad de disputarle al imperio británico la posesión de territorios de las embrionarias repúblicas hispanoamericanas. Frente a esa situación en el contexto de 1824 apenas unos años más tarde y con un imperio español en franca derrota Bolívar convoca en diciembre de ese año dos días antes de la batalla de Ayacucho la realización del congreso anfitriónico de Panamá a través del cual se impulsa la creación de la liga de repúblicas hispanoamericanas. Qué gran hombre Bolívar como plataforma geopolítica de la América Meridional para hacerle frente a los ataques expansionistas de los imperios europeos y americanos. Por tanto decimos hoy después del 17 de diciembre de 1830 cobra con más fuerza el bolivarianismo. El bolivarianismo está presente en las luchas de los pueblos que buscan reivindicaciones sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. El bolivarianismo está presente en la distribución equitativa de las riquezas. El bolivarianismo está presente en la confrontación hemisférica frente al naciente imperialismo estadounidense desde 1824 época de la convocatoria al Congreso de Panamá. Es el bolivarianismo hoy versus el monroísmo. El bolivarianismo está presente en las luchas antiimperialistas del general Cipriano Castro. está presente en la búsqueda de un mundo más equilibrado desde el punto de vista de la geopolítica en el mundo que emergió después de la Guerra Fría. Se hizo presente el bolivarianismo en la prédica incesante del presidente Chávez clamando por el establecimiento de un mundo sin hegemones imperialistas y que nuestro comandante presidente Nicolás Maduro ratifica continuamente. hoy tenemos una nueva guerra fría para dividir al mundo y por eso que la unión nos garantizará el futuro y la victoria. El bolivarianismo está presente en las luchas anticoloniales de los países de los llamados del tercer mundo en África y Asia desde la mitad del siglo XX y está presente en las luchas por la liberación del sudeste asiático como el glorioso pueblo de Vietnam fue ejemplo y así sucesivamente podríamos seguir enumerando ejemplos de pueblos y países que al luchar por su liberación estarían haciendo buena la letra del bolivarianismo o por lo menos se habrían inspirado en este ideal y por tanto habría que decir que este día en 1830 se incendió la chispa de la liberación para los pueblos oprimidos de la tierra y nunca más se apagará esa llama es pertinente comprender que a pesar de que el libertador Simón Bolívar trascendió otro plano sus ideas tienen plena validez y es nuestra tarea como venezolanos y venezolanas conocerla pero lo más importante es llevarlas a la práctica el proyecto bolivariano a pesar de haberse echado a andar hace 22 años con la revolución que lleva su nombre aquí en su propia patria aún está inconcluso apenas comenzamos apenas comienza a materializarse y es tarea obligatoria de las presentes generaciones de venezolanos mantenerlo vigente las propuestas de nuestro libertador Bolívar deben ser comprendidas como las de un hombre que logró plantear la idea de la unión entre las nacientes patrias recién libertadas por su espada como una de las vías más importantes para hacer frente a las naciones opresoras finalmente todas y todos tenemos el compromiso de aprender y prepararnos cada día más para poder aportar nuestros conocimientos a la sociedad por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición nos dijo nuestro padre Bolívar el 15 de febrero de 1819 en su discurso ante el Congreso de Angostura no podemos vivir en la ignorancia pues de esta manera corremos el riesgo de ser engañados fácilmente por las grandes potencias que deseen que sirvamos a sus intereses no importa los ataques no importa la agresión no importa las medidas coercitivas unilaterales contra esta patria de Bolívar el pueblo de Venezuela seguirá siempre avanzando para garantizar su independencia soberanía y su libertad las ideas del general en jefe libertador Simón Bolívar actualmente tiene en plena vigencia no debemos seguir pensando en Simón Bolívar como un hombre lejano que luchó en las batallas y nos dio la independencia nada más no por el contrario el libertador Simón Bolívar está presente hoy en día a través de ejecutorias que buscan proporcionar la mayor suma de felicidad posible la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política al pueblo venezolano y es nuestro deber como ciudadanas y ciudadanos garantizar la perpetuidad de los beneficios alcanzados por nuestro pueblo en el marco de la doctrina bolivariana Bolívar vive Chávez vive y vivirá por siempre ¡Viva Bolívar! Muchas gracias Escuchamos palabras del almirante en jefe Remigio Ceballos República Bolivariana de Venezuela ¡Atención! ¡Fir! Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz Vice Ministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico Hoy 17 de diciembre de 2021 en el Conjunto Monumental Panteón Nacional y Mausoleo del Libertador se llevó a efecto la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de conmemorarse el centésimo dodagésimo primer aniversario de la muerte del Libertador y padre de la patria Simón Bolívar acto que se rigió de acuerdo al siguiente ceremonial izada de la bandera nacional por el ciudadano vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz acompañado por el ciudadano presidente del Poder Moral Republicano y Contralor General de la República y demás miembros del Gabinete Ejecutivo himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela Gloria al Bravo Pueblo escenificación teatral delirando en agonía del grupo teatral del Ministerio del Poder Popular para la Educación dirigido por el profesor Flaminio Hernández Tolosa palabras del ciudadano vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz se rindieron los honores de rigor y en fe de lo antes expuesto se firma la presente acta ciudadano albeate jefe Remigio Ceballos y Chazo vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz se rinde tributo y se recuerda el legado del hombre más importante de América quien contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de seis naciones Colombia Ecuador Perú Bolivia Panamá y Venezuela destacaban las autoridades que su legado amoroso presidente del Poder Moral Republicano y Contralor General de la República recordamos que sus palabras se mantienen vivas al sol de hoy donde afrontamos nuevas guerras pero tenemos presente el legado bolivariano para hacer frente a toda dificultad hemos podido observar a través de las pantallas de venezolana de televisión el merecido tributo que se ha rendido el día de hoy al padre de la patria libertador Simón Bolívar cada año se le rinde tributo y honores al padre de la patria Simón Bolívar gracias al comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Chávez quien rescató los ideales y pensamientos de nuestro padre Simón Bolívar el ciudadano mayor general Juan Carlos Dubolay pero su segundo comandante y jefe del estado mayor del comando estratégico Hugo Rafael Chávez Frías y la ciudadana Alana Zuluaga Ruiz viceministra de política interior y seguridad jurídica recordemos que el 27 de marzo de 1874 la iglesia santísima trinidad fue decretada panteón nacional por el presidente Antonio Guzmán Blanco e inaugurado como tal el 28 de octubre de 1876 de la república bolivariana venezuela a través del ministerio del poder popular para relaciones interiores justicia y paz les anuncian que ha concluido la ceremonia de izada de la bandera nacional con motivo de conmemorarse el centésimo dodagésimo primer aniversario de la muerte del libertador y padre de la patria Simón Bolívar por su amable atención y asistencia muchas gracias muy buenos días desde el conjunto monumental panteón nacional y mausoleo del libertador se ha conmemorado 191 años de la partida física del padre de la patria Simón Bolívar de esta manera despedimos esta transmisión muchas gracias a nuestra compañera Daniela Rangel por esta cobertura en la actividad en conmemoración del 191 aniversario del pase a la inmortalidad del libertador Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco Simón Bolívar en la actividad